Esta es una de las primeras obras de Marta Minujín. Es una de sus icónicas esculturas de colchones a principios de 1960. En esa época, Minujín vivía en París con una beca, por lo que no podía permitirse gastar dinero en materiales de arte. Así fue entonces que improvisó. A continuación, la artista Marta Minujín. Después en París no tenía nada de plata, entonces esperaba que en los hospitales tirasen los colchones de los enfermos o de cuando alguien se moría, y los llevaba a mi taller y los desinfectaba. En su estudio, Minujín moldeó estos colchones en esculturas suaves y con diversas formas. La gente reconoce para qué es un colchón. El colchón puede ser para hacer el amor, para morirse, para nacer, para dormir. El 50% de la vida lo pasamos en los colchones. Minujín